En el afamado mercado municipal de Sao Paulo, Brasil, ubicado en el centro histórico de la ciudad, se comercializan frutas exóticas, carnes poco comunes, condimentos y cereales. Obra del arquitecto Francisco de Paula Ramos de Acevedo, con el diseño de las fachadas de Felisberto Ranzini y los vitrales de Conrado Sorgenich Filo, restaurados en el 2004, el mercado funciona como una central de abastos con ventas al mayoreo y menudeo. Los numerosos locales exhiben fruta fresca y es como un toparse con los vendedores que te ofrecen probar las diversas frutas exóticas y tropicales que tienen. Por el resto de los pasillos hay pescado, quesos, vinos y condimentos, pero el olor a carne atrae al turista, carne de avestruz, cabrito, venado, cordero, jabalí y puerco. El ambiente caluroso obliga al comensal a acompañar sus alimentos con una buena cerveza o sucos naturales, de naranja, lima, limón, maracuyá, piña o melón. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada, Notimex.